Don Rick, buen este lunes, aprovecharlo porque se nos va, se nos va el 2014, se nos va el 2014. Hay que poner en una balanza si realmente fue productivo o no fue productivo. Las cosas malas, bueno, pues se ganan muchas experiencias. Vamos a hablar justamente de cuando llega el fin de año, aparecen estas grandes figuras de entre 8 a 13 metros que se adueñan de las calles de Guayaquil, siendo ya una tradición muy visitada por los ciudadanos que dicen, ¿sabes qué? Vámonos a las 6 de marzo, vámonos a tal lado a conocer estos muñecos gigantes que los han hecho, ¿verdad? Inclusive se han convertido en algo súper turístico porque vienen de diferentes partes, las musulistas que están aquí, van para allá, se toman fotos, a veces también haces de tu negocio, te cobras 50 centavos, un dólar, tomarte la foto, ¿verdad? O simplemente vas a apreciar el arte de estos monigotes gigantes. Son tan llamativos, son tan bien hechos, que ya inclusive participan en un concurso donde va al jurado y escogen cuál es realmente ese muñeco gigante ganador. Inclusive los queman, pero no el 31, sino que los queman el 6 de enero y justamente todo el cuerpo de bomberos, policías, obviamente están cerca de ellos para en el momento de la quemazón no haya ningún tipo de problema. ¿Cuáles son estos muñecos gigantes que este año han preparado, que este año han hecho y que están concursando? Eso es lo que vamos a ver a continuación en la siguiente, ¿no? Y una tradición que no se pierde aquí en Guayaquil y en el Ecuador entero es la realización de monigotes y en esta ocasión monigotes gigantes. Así que aproveche ya que hasta el 6 de enero podrá visitar, tomarse fotos y contribuir con este arte urbano que decora nuestra ciudad. Haciendo un recorrido por el suburbio de Guayaquil podemos encontrar un verdadero desfile de monigotes gigantes que se apoderan de cada una de las cuadras. Decidimos hacer por lo que hubo aquí en Ecuador del cohete, de la NASA, de Pegaso, todo eso nos nació la idea de darle a conocer a la gente más de cerca, esto que casi nunca se lo puede observar. Desde personajes infantiles, aliens, la ciudad de zombies y el icónico Chavito se apoderan de miradas de los transeúntes, que no pueden evitar admirar estas grandes obras de arte que pasan los 8 metros de altura. Esta escenografía que hemos preparado es mundialmente reconocida y nosotros prácticamente nos organizamos en el mes de febrero para poder terminar y acabar con toda la obra y terminar todos los acabados que lleva cada uno de ellos. Así nos organizamos entre los cuatro compañeros más. Lo que sin duda esconde largos meses de trabajo y sacrificio. Hacemos una asamblea en el barrio y hablamos sobre el tema de qué podemos hacer y hablamos también de la contribución, porque es apoyo barrial. Todo aquí es un solo grupo, somos todo el barrio. A veces cuando tenemos nosotros ponemos en nuestro bolsillo, a veces pedimos una recolecta al barrio, al vecino de la tienda, nos dan 5 o 10 dólares, lo decimos allá y así. Así también como gran aporte económico que en muchos casos es dividido. Si le contara aquí, sinceramente, ahorita hay poquito como para caminar, pero ya aquí ya se vienen las fiestas, olvídense que parece un malecón, no hay ni por dónde caminar. Creando de esta manera un verdadero lugar turístico para visitar durante estas fiestas. ¡Suscríbete al canal!